Enemigo íntimo tendrá segunda temporada. La superserie protagonizada por Fernanda Castillo, Raúl Méndez y Matías Novoa tendrá una segunda temporada. Así será su historia. Cada vez que alguien le preguntaba a Fernanda Castillo a través de las redes sociales si habría una segunda temporada de Enemigo íntimo, la exitosa superserie que protagonizó el año pasado para Telemundo junto a Raúl Méndez y Matías Novoa, la respuesta de la actriz mexicana era siempre la misma. No sé. Hoy sabemos por fin que sí tendrá una continuación. La cadena de habla hispana confirmó este jueves que la ficción contará finalmente con una segunda temporada que será encabezada nuevamente por Castillo y Méndez. La historia de esta segunda parte dará un salto en el tiempo de dos años. Después de restablecer el cartel Mil Cumbres, Roxana, Castillo, se entrega y cumple una condena de cinco años en la cárcel de las Dunas. Roxana entiende que todo está en peligro, incluyendo su imperio, y se da cuenta de que la única persona que puede ayudarla es su hermano, Alejandro, Méndez. Lo que aún parece estar en veremos es la participación protagónica de Novoa en esta segunda temporada ya que el actor de origen chileno forma parte actualmente de la exitosa superserie El Señor de los Cielos, cuya séptima temporada comenzará a grabarse muy pronto en México. Hasta el momento la cadena no ha dado más detalles sobre el regreso de Enemigo Íntimo. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y darle me gusta al vídeo. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!